Sport Fitness Shop, la tienda de artículos deportivos más grande del país. Hola, bienvenidos al Centro de Experiencia de Sport Fitness Shop. Mi nombre es José Farfán y en el día de hoy vamos a hablar sobre las bicicletas o los equipos cardiovasculares llamados elípticas. La bicicleta elíptica o la elíptica es una máquina que simula el ejercicio de caminar, en la cual vamos a poder hacer ejercicio de alta intensidad, ejercicio cardiovascular muy útil en la pérdida de peso y en la mejora de nuestras condiciones cardíacas, pero además es un equipo que disminuye o reduce la tensión sobre nuestras articulaciones debido a que la persona siempre va a estar sobre los pedales y nunca va a ver un impacto como el que se produce al caminar o al trotar. Es un equipo muy útil en personas que están en proceso de iniciar actividad cardiovascular, personas con algunos inconvenientes en la parte de articulación y también muy útil en adulto mayor. Centro de Experiencias Sport Fitness Shop